Mirándote a los ojos Juraría que tienes algo nuevo que contarme Empiezas a surgir, no tengas miedo Quizá para mañana o sea tarde Quizá para mañana o sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale y pregúntale ¿Por qué robar un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Llévate al paraguas por si llueve ¿Por qué estaré esperando para verte? Yo estaré celoso de perderte Llévate al paraguas por si llame Llévate al paraguas por si llame Y vas a separar Llévate al paraguas por si llame 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 Llévate al paraguas Que me ha robado todo